Hola, hoy como todos los viernes haremos un recuento por las diferentes problemáticas que presentamos a ustedes durante toda la semana en nuestra sección Ruta Comunal. Es el caso de la obstrucción del fluir de aguas en un puente ubicado en el sector del lago. Esta es la denuncia de nuestra sección Ruta Comunal. El puente está taponado y hace tres años que yo estuve acá, tuvimos inconvenientes porque esto tuvo como tres días tapado aquí el puente y antes de que llegue el invierno nos solucionen la cola del puente, que nos destapen acá, porque es que nos perjudica los malos olores, los zancudos, la gente comienza a echar basura ahí y no solamente nosotros nos sentimos acá sino todo el barrio. Y una calle que comunica al barrio Cuarto Centenario con el lago Tercera Etapa se ha convertido en basurero y escombrera municipal. Aquí está la denuncia. Es que esto acá se ha vuelto un botadero de basura. La gente nos respeta bien y botan animales. Cárrate y cua y mortecina acá. Entonces lo que queremos, no sé qué, hoy nos dirigimos a Esparte y nos regalaron unos letreros para que la gente así vea el letrero, respete un poquito más. Entonces lo que queremos es que la entidad que le corresponda nos colabore en esto porque esto es un botadero de basura y mucha inseguridad por acá en este paso. Y ante las acusaciones hechas por la comunidad del barrio Bruselas, el señor Albeiro se defiende. Dice que es el propietario del predio y que además no ha generado ningún daño ambiental en el lugar. Yo estoy aquí porque la escritura si lo amerita, si quieres se las muestro. Estas son las escrituras 17.04 donde me autorizan como dueño legítimo de este lote. Porque si usted mira aquí las escrituras y las lee por el norte midiendo 12 metros con la calle del medio. Entrando por el lado derecho 43 metros 63 colinando con la producción Bruselas que eso es arriba. Y por el lado izquierdo entrando midiendo 41 metros 50 colinando con la cancha deportiva o zonas verdes. Entonces yo estoy aquí es porque la escritura si lo dicen que yo esté acá. Si les parece que esto no es entonces pues tocará que ir al catástrofe que es la actividad competente. Para que ellos vengan, hagan un levantamiento topográfico nuevo y me ubiquen donde es. Y yo pues me retiraría de este predio. Y algunas obras inconclusas que realizó la empresa de servicios públicos de Ocaña en el barrio Galán. Tiene preocupada y molesta a toda una comunidad. Aquí está la denuncia. Eso tiene como un mes de tarde ya ahí roto y no vienen a arreglar eso. Ya el tubo lo reventaron los niños ahí, lo quedaron de dañar y esa agua está pasando para mi casa. Está saliendo la otra casa de abajo. Y me están poniendo quejas a mí y yo no tengo la culpa de eso. La señora de abajo vino y me dijo que cierra la tubura y me dijo, no señor, esa es la misma agua de ahí del hueco. Y eso entre más ratos se está rotando más eso más para abajo. Entonces queremos que vengan y hagan el favor y nos arreglen eso rápido porque hasta cuándo la casa mía es la que se va a privilegiar. Es una calle de las más transitadas aquí del barrio Galán y se dificulta para todo, para cualquier carrera que necesite uno aquí para sacar a un enfermo. Eso no hay posibilidad de nada por el daño que hay ahí. Cada situación presentada anteriormente es compleja. Por eso la recomendación es para funcionarios y entidades públicas que se aprobien de la situación. Todo para mejorar el bienestar de la comunidad de Ocaña. Hasta aquí nuestra sección Ruta Comunal, pero continúen con más en el informativo TV San Jorge. Buenas noches. ¡Gracias!